Les presentamos el Top 5 Récord con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, los jerseys robados de Tom Brady fueron recuperados gracias a un coleccionista de 19 años de nombre Dylan Wagner, quien pretendía adquirir las camisetas y guió al FBI a la captura del exdirector de la prensa, Mauricio Ortega. En el número 4, ante el recorte de los futbolistas en Chiapas, William Paredes, Wilder Guisao, Enrique Esqueda, Diego Ferreira y Edwin Sández, el director técnico de los Jaguares, Sergio Bueno, aseguró que si el futbolista no rinde, deberá terminar su relación laboral con el club. En el número 3, Cristian Jiménez, capitán del Cruz Azul, levantó la voz tras ser eliminados de las semifinales de la Copa MX y afirmó que quien quiera seguir apoyando a la máquina es bienvenido y el que desee bajarse del barco puede hacerlo. En el número 2, Eduardo de la Torre, presidente deportivo de Cruz Azul, sabe que hay diversos factores que propician el mal paso que tiene la máquina, tanto en Copa como en Liga MX. Sin embargo, afirmó que el principal responsable es el timonel celeste, Paco Gémez. En el número 1, siguen las malas noticias para Cruz Azul, ya que de no calificar a la liguilla del clausura 2017, sería el único de los llamados grandes en quedar fuera de la fiesta grande en seis ocasiones consecutivas, ya que desde la apertura 2014 no ingresan. Recuerda visitar record.com.mx para más información, donde podrás descargar la edición digital del diario impreso. Esto fue el Top 5 Record. Gracias.